el vídeo que todos estábamos esperando con relación al downgrade desde la versión de ios 16.0.3 o ios 16.1 en su versión beta hacia la versión de ios 15.7 ya está aquí y es que en anteriores vídeos donde hablábamos sobre la nueva actualización de ios 16 vimos que está está dando muchísimos errores con relación a lo que es el funcionamiento de la batería que la pantalla se congela que nos rinde igual que yo es 15.7 el día de hoy vamos a ver cómo podemos degradar nuestro dispositivo de una manera bastante fácil ya que en anteriores vídeos también me habían comentado que querían volver a esta versión y pues obviamente yo les había comentado que ya no era posible volver a la versión de ios 15.7 porque apple había dejado sin filmar esta versión sin embargo el día de hoy he encontrado un método gracias a una suscriptora que me dijo que lo podíamos hacer a través de un software me he puesto en investigación lo he probado y realmente funciona vamos a ver cómo podemos degradar el dispositivo desde ios 16.0.3 en la versión oficial que es en la que se encuentra este dispositivo hacia la versión de ios 15.7 bien chicos para esto vamos a necesitar un ordenador que esté utilizando el sistema operativo windows o en todo caso mac os el software es compatible con ambos sistemas operativos en primer lugar chicos para tratar de no perder nuestros datos vamos a hacer una copia de seguridad y a utilizar un pequeño truquito para posteriormente poder restaurarla en la versión de ios 15.7 recuerden que realizar una bajada de versión de ios implica formatear nuestro dispositivo restablecerlo de fábrica así que háganse una idea salven los datos más importantes que tienen para que en caso de que la restauración de la copia de seguridad no llegue a funcionar pues no pierdan todos sus datos pero si es seguro chicos que vamos a volver a la versión de ios 15.7 y vamos a corregir todos los errores que le está dando ios 16.0.3 o ios 16.1 bien vamos a comenzar con la creación de la copia de seguridad para posteriormente intentar restaurarla para eso vamos a utilizar la aplicación de itunes recuerden que tienen que tener esa aplicación totalmente actualizada en caso de vayan directamente a la tienda de microsoft store para que puedan descargar la última versión o directamente a la página oficial de apple una vez estando aquí simplemente vamos a conectar nuestro iphone a través del cable usb bien chicos una vez ya tengamos nuestro iphone conectado vamos a ver que aquí nos aparece este icono hacemos clic encima de él se nos van a presentar todas las informaciones de nuestro iphone como pueden notar por acá estamos en la versión de ios 16.0.3 lo podemos volver a confirmar y vamos a ir directamente a esta parte que dice respaldos quizás ustedes lo tengan en esta parte que dice icloud pero van a tener que marcar la opción que dice este equipo para que se le haga una copia de seguridad directamente en su pc vamos a hacer clic de manera rápida en la parte que dice realizar respaldo ahora ya va a depender de cuántos datos tengan la duración de este proceso en este caso a mí se me va a hacer de manera rápida porque no tengo gran cantidad de información simplemente esperemos con paciencia hasta que se termine de copiar nuestro iphone listo como pueden notar por acá ya el respaldo ha finalizado por acá me dice que el respaldo más reciente ha sido hoy a las 11 y que es la hora en la que estamos grabando este vídeo una vez hagamos esto vamos a hacer lo siguiente ya podremos cerrar el itunes por aquí vamos a presionar la tecla de windows más r para que se nos abra este apartado que tenemos por aquí y vamos a escribir lo siguiente escribiremos el símbolo de porcentaje ap dar a símbolo de porcentaje nuevamente así como lo ven por acá yo de todas maneras se lo voy a dejar en pantalla le damos en aceptar vamos a buscar la carpeta de apple vamos a buscarla por aquí apple computer vamos a hacer clic en esta parte que dice el móvil sign para encontrar la carpeta backup como pueden notar dice que la carpeta está vacía si les aparece esta carpeta vacía cerraremos nuevamente una vez más pulsaremos el botón de windows más r y en lugar de escribir ap dará entre el símbolo de porcentaje escribiremos y usar profile así como se ve en pantalla le damos en aceptar nuevamente se nos va a abrir este directorio de carpeta vamos a ir a esta parte que dice apple aquí vamos a encontrar otra vez la carpeta móvil sin nuevamente la carpeta backup y aquí si chicos tiene que estar el respaldo de nuestro iphone por acá nos aparecen esta carpeta codificadas nos vamos a dar cuenta de cuál es la copia de seguridad solamente por la fecha aquí dice que es 18 del mes 10 a las 11 y 2 esta fue la copia de seguridad que realizamos recientemente hacemos doble clic dentro de ella vamos a deslizar hasta el final aquí encontraremos este archivo que se llama info vamos a hacer clic derecho sobre él abrir con y lo vamos a hacer con el blog de notas para poder modificar una pequeña parte de este documento y así el iphone lo pueda reconocer luego de hacer el nombre y aquí vamos a presionar la tecla de control más b para que se nos abra esta barra de búsqueda en caso de que tengan el sistema en español si lo tienen en inglés sería control más efe el punto es que tienen que encontrar esta barra de búsqueda y vamos a escribir este pequeño fragmento vamos a escribir producto así como se ve en pantalla y le damos en la lupa vamos a ver que se nos va a señalar esta sección que tenemos por aquí tenemos que encontrar donde dice stream 16.0.3 y aquí donde nos aparece este 16.0.3 lo vamos a borrar y vamos a dejar 15.7 así como se ve en pantalla solamente eso tocaremos de esta sección de código para que no se nos dañe 15.7 en lugar de 16.0.3 eso es todo lo que tenemos que hacer vamos a cerrar le damos en guardar ya podemos cerrar todas estas carpetas y estamos listos con nuestra copia de seguridad bien chicos el siguiente paso sería ir a la descripción de este vídeo para encontrar el enlace que lo va a llevar directamente a la página oficial de 3uTools este es el software que vamos a utilizar para poder hacer este downgrade la descarga es algo bastante fácil simplemente hacemos clic en esta parte que dice download lo vamos a instalar como un programa común y corriente y una vez se haya instalado nos dejará un icono así como este que tenemos por acá en el escritorio el cual tendremos que ejecutar con doble clic y darle los permisos de administrador claramente al hacer este proceso tenemos que tener ya nuestro iphone conectado como lo pueden notar por acá tenemos el iphone 8 conectado y aquí estamos en la versión de ios 16.0.3 en la versión beta para poder hacer este downgrade de manera rápido simplemente vamos a hacer clic en esta parte que dice smart flash vamos a ver las versiones de ios que podemos descargar la que podemos instalar en nuestro dispositivo y por supuesto está la versión de ios 15.7 esta es la versión estable que vamos a instalar en nuestro dispositivo para corregir todos los errores que nos trajo a ios 16.0 para descargar la vamos a seleccionar y hacemos clic en esta parte que dice download de manera automática vamos a ver que ya que se está descargando esta versión dependiendo de la velocidad de su internet pues esto puede durar más o menos tiempo así que simplemente esperemos con paciencia hasta completar esta descarga bien chicos una vez haya descargado ya nuestra versión de ios 15.7 vamos a ver que ya por acá dice que está descargado y se nos muestra una letra en verde ahora para poder hacer el downgrade a nuestro dispositivo por acá debajo vamos a elegir la opción de x flash mod esa es la opción que vamos a utilizar para poder desinstalar eliminar la versión de ios 16.0.3 o la versión de ios 16.1 en su versión beta e instalar de una forma limpia la versión de ios 15.7 hacemos clic en esa parte que dice flash obviamente con nuestro dispositivo conectado vamos a hacer clic ahora donde dice flash nuevamente y vamos a ver que nuestro iphone se va a reiniciar varias veces durante este proceso esto es algo totalmente normal esto puede que dure de 10 a 15 minutos dependiendo del ordenador que estemos utilizando lo más importante de todo es que no desconectemos nuestro iphone durante este realizar nuestro proceso para no estropear nuestro dispositivo esperemos con paciencia y vamos a regresar ya cuando se haya terminado de instalar esta versión de ios ya que nuestro iphone se está reiniciando y nos presenta la barra de carga si queremos ver todos los procesos que está ejecutando el 3 usur podemos hacer clic en esta parte que está por acá arriba y aquí iremos viendo paso a paso lo que se está ejecutando en nuestro dispositivo y si hay algún error pues por acá también se va a marcar listo chicos ya que ha finalizado el proceso con el software de tres futuros aquí nos dice que el dispositivo ya está nuevo y que este proceso de plasheo ha finalizado le podemos dar en ok vamos a pasar ahora a nuestro iphone para confirmar de que realmente estemos en la versión de ios 15.7 y de que el de un rey ha sido de manera exitosa bien chicos de aquí nos encontramos en la pantalla de hello simplemente vamos a empezar a aplicar las configuraciones básicas como por ejemplo elegir el idioma elegir el país y agregar una red wifi para comenzar a configurar nuestro iphone recuerden que si tenían su cuenta de apple id asociada a su dispositivo antes de realizar el proceso en el momento que estemos configurando tendremos que iniciar sesión para poder avanzar luego de aplicar las configuraciones básicas vamos a ver que ya estamos en la pantalla de inicio y se nos muestra en primer lugar el fondo nativo de ios 15 ahora si vamos a las configuraciones del dispositivo y nos vamos a la parte que dice general aquí en la parte que dice información vamos a ver que ya estamos en la versión de ios 15.7 oficial también si vamos a la parte que dice actualización del software por acá debajo nos va a aparecer la versión de ios 16 como pueden notar tenemos el dispositivo totalmente limpio no tenemos ninguna información porque acabamos de restaurarlo vamos a intentar restaurar nuestra copia de seguridad a través de itunes que fue la que hicimos al principio del vídeo bien chicos ya estamos de regreso en nuestro ordenador como hicimos todos los procesos de la copia de seguridad en los pasos anteriores aquí simplemente tendríamos que abrir nuestro itunes que fue donde hicimos la copia de seguridad y vamos a ver que de manera automática el itunes va a reconocer el dispositivo como un dispositivo nuevo y nos va a ofrecer restaurar la copia de seguridad aquí ya se está abriendo vamos a esperar a que reconozca el dispositivo y efectivamente ya estamos en la pantalla que realmente necesitamos nos dice que si queremos restaurar el iphone desde el respaldo que hicimos hoy a las 11 y 2 que era cuando estábamos haciendo la copia de seguridad le vamos a dar la parte que dice continuar dice que se está restaurando el iphone desde el respaldo esperemos unos minutos y esperemos a que se complete al 100% nuestro dispositivo se va a reiniciar nuevamente se va a restaurar pero el momento de que suba pues obviamente va a subir con todas nuestras informaciones aquí dice que esperemos 10 segundos en este caso que realmente la copia de seguridad no contiene ninguna información pues simplemente para hacerle este ejemplo en el caso de ustedes puede ser que se tarde un poco más de tiempo aquí nos dice que se restauró la configuración del iphone que nos desconectemos vamos a esperar a que el dispositivo se reinicie pues obviamente el solo y que estuvo de manera completa nuevamente nuestro baile ya ha reconocido el iphone y nos dice que hay una versión nueva de software que es ios 16.0.3 y es que recuerden que apple nos obliga básicamente a que instalemos la última actualización pero le vamos a dar la parte que dice cancelar para que nos quedemos en la versión de ios 15.7 nuevamente el dispositivo enciende la pantalla de hello presionamos el botón de inicio y aquí nos dice que la restauración ya está finalizada le damos en continuar empezamos a configurarlo nuevamente aquí ya nos da la bienvenida a nuestro iphone le damos en empezar y en el caso de ustedes ya tendrían toda su información todas sus fotos sus contactos y sus aplicaciones deben ya empezar a descargarse de manera automática aquí como les dije no me aparece ninguna información porque la copia de seguridad que hice fue simplemente un ejemplo pero esa copia de seguridad no tenía ninguna aplicación espero chicos que el vídeo le haya gustado que les haya funcionado de esta manera pueden degradar su dispositivo a la versión de ios 15.7 un vídeo que me pidieron bastante ya que la versión de ios 16 le da muchísimos errores déjenme en los comentarios qué tal le ha parecido no olviden suscribirse cualquier duda o comentario recuerden que estoy aquí para respondérsela y nos vemos en una próxima entrega chau 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 Gracias por ver el video